Beba, hay muchos problemas en el país, muchos problemas en el país, pero antes de eso hay que decir que hoy es el día de la libertad de prensa. Así es, sí. Día de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿Eh? Es un derecho fundamental y humano. Primero humano y luego fundamental porque los países adoptaron luego de 1948 cuando se declaran los derechos universales de nosotros los seres humanos luego de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Se coloca en el artículo 19 de este procedimiento que se produce, valga la redundancia, en 1948 luego de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, las constituciones de América Latina, para darle mayor preponderancia a ese derecho, en vez de humano, lo colocan en la Constitución de la República y le dan una mayor preponderancia a lo que la gente conoce como constitucionalización de ese derecho fundamental que es la libertad de prensa. Ahora, mejor dicho, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero tenemos que ir, no, Beba, obligatoriamente. Obligatoriamente, Gilbert, a las noticias. Que sepa sobre este tema, cómo comienza rápidamente entre los siglos XVI, XVII y XVIII cuando Martín Lutero decide hacer la revolución protestante. Y se alinea esto porque muchos que escribieron libros para esta fecha fueron sometidos hasta la hoguera y declarados hereje por la Iglesia Católica. Y entonces, esto que fue proyectado por la impresora, la impresión que fue creada por Gutenberg, obviamente que es los primeros indicios de redes sociales, porque esto es lo que multiplica la libertad de expresión y difusión del pensamiento a inicio de estos siglos XVI, XVII y XVIII. Más tarde entonces conectamos con 1948 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se coloca en el artículo 19 de la misma. Que recordemos, Gilbert. De ahí para acá entonces tenemos, Beba, perdón. Claro, sí, mi amor. Que viene ya lo que tiene que ver con la revolución de las redes sociales y la revolución tecnológica que estamos viviendo en el día de hoy. Que Gilbert, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, debemos puntualizar que surge este debate que se enciende porque regresa lo que es el iusnaturalismo o derecho natural. La gente decía, ¿cómo basados en leyes positivizadas, como ocurrió precisamente con Hitler y con toda esta masacre horrenda de la cual lamentablemente tenemos historia? Dicen, ¿cómo por seguir leyes escritas los jueces podían sucumbir a hechos tan lamentables, deplorables e inhumanos? Y precisamente por eso se hace necesario declarar los derechos humanos y, por supuesto, decir que hay tratados internacionales que también forman parte del bloque de constitucionalidad y precisamente de los cuales República Dominicana es signataria. Nosotros desde acá siempre seremos defensores de lo que es el derecho humano a la libertad de expresarse y la libertad de prensa, Gilbert, que la prensa está catalogada como el cuarto poder porque sin prensa libre no hay independencia y no hay democracia. Eso lo dijo un conocido investigador alemán que se llama Bund Bulke, allá en la Cámara de los Comunes en Alemania. Correctamente. Gilbert, tú y yo podemos hacer un programa, Gilbert. Claro que sí. Pero, Gilbert, tenemos, mira, tenemos esa cabecita con bastante mueble. Y nos falta más todavía porque hay muchos datos sobre eso. ¿Y ahora cuándo, papi? Hay muchos datos sobre eso, Beba, porque la gente se queja de países como el nuestro y la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero aquí en República Dominicana tenemos el privilegio de que aquí, en el país, hay una prácticamente libertad de expresión y la gente dice lo que le da la gana. Acá hay gente que ofende la figura del presidente de la República y no es sometido a la acción de la justicia. Y ahí están las leyes que sancionan eso, que es la ley 6132, Código Penal y la propia Constitución de la República. Tenemos tantos avances en lo que tiene que ver con la libertad de prensa y la libertad de expresión y difusión del pensamiento que hasta la figura presidencial, mucha gente que usa estos micrófonos se pasa del límite. Es verdad, es verdad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Correcto, correcto. Son muy distintos. No podemos mezclar la gimnasia con la magnesia. Una cosa es yo expresar lo que pienso y lo que opino de una manera respetuosa y otra cosa es calumniar. Correctísimo. Eso también es un delito. Beba, pasamos entonces al plano local. Por favor. Mira, hay una situación que está llamando poderosamente la atención y es el tema de las bandas que en Haití se dedican a asaltar, a secuestrar. No importa que sea haitiano, dominicano, europeo o americano. No importa. La cuestión es el dinero. Tenemos un problema en este momento porque un funcionario diplomático del país, que se trata de Carlos Guillén Tatis, ha sido secuestrado hace más de 4 o 5 días en Haití. Hasta el momento no hay razón ponderable de dónde se encuentra este funcionario. Se está pidiendo, se está pidiendo que el rescate de él sea entre 500 mil dólares. Están pidiendo los secuestradores haitianos. Pero, oigan bien señores, eso que ustedes están viendo ahí, esas imágenes, hace un par de días que ocurrió en Haití. Para que ustedes vean el desorden social que hay en esa nación vecina de nosotros. Porque, mire cuál es la situación. Cómo es que la gente en la calle es acribillada a tiros. Otros son quemados. No quisimos poner las imágenes por la hora en la que la gente está viendo su pantalla de televisión. Pero son imágenes dantescas, son imágenes muy drásticas para que usted pueda saber qué está ocurriendo en Haití en este momento. Mire cómo esa banda de asaltantes y de delincuentes criminales en Haití acaban con la vida de una persona como si fuera a comerse un chicle. O sea, el temor nuestro es que ese funcionario nuestro, que ni Dios lo quiera, haya pasado por un mal momento, como lo que están acostumbradas esas bandas, someter a las personas que son secuestradas. Pero, el gobierno dominicano ha solicitado a través de la vía diplomática que el gobierno haitiano haga una investigación y dé con el paradero de este funcionario. Yo voy más lejos. El presidente de la república ha ordenado que en la línea fronteriza vayan unos convoy y todo eso. Pero es que bregar con gente donde no hay ningún tipo de orden, donde no hay gobierno establecido, donde no respeta a nadie, a nada. El gobierno dominicano, yo dije y he dicho en varias oportunidades, que le dé entre 48 a 72 horas al gobierno haitiano. Para que devuelvan a ese funcionario. De lo contrario, colóquenle cuatro tanques de guerra en lo que tiene que ver con Dajabón, Jimaní, Pedernales, que son los puntos fronterizos. Y vamos a aceitar los supertucanos para que ellos sepan que aquí hay un gobierno que se respeta. La república dominicana no puede, no puede quedarse de brazos cruzados con un funcionario de esta categoría que ha sido secuestrado. Ah, pero entonces, Beba. Si nos quedamos de brazos cruzados, nos secuestran el embajador en Puerto Príncipe. Nos secuestran los cónsules que tenemos en los puntos principales de la frontera. No, así no se puede. 48 o 72 horas. De lo contrario, el gobierno tiene que accionar de manera drástica con el vecino país haitiano. Aquí no se ha secuestrado nunca un funcionario de esa categoría. Entonces, tienen que respetarnos nosotros. Tienen que respetarnos nosotros. Tú acabas de decir que el gobierno tiene que accionar, Gilbert. Claro que sí. Y si hay algo con lo que el gobierno tiene que accionar de inmediato es con la requerida reforma policial. Porque lo ocurrido, Gilbert, con el caso específico de David de los Santos, tenía a toda República Dominicana conmocionada. O sea, de verdad que el grado de conmoción que se ha causado a raíz de este suceso. Y lo que además la Inasif ha reportado causa realmente mucha preocupación. Mira, te traes esa fotografía, Beba. Ahí está. Ese que está del lado, que tiene un poloché. Mire, ese es el más reciente. La víctima más reciente de tortura de la Policía Nacional. Ese que está ahí se llama Richard. Ese se llama Richard Baez. Ese fue en Santiago. 30 años, hace un mes. Ese caso en Santiago. Eso fue en Santiago, el 5 de abril. Sí, señor. El del poloché azul de cuello es el de Ocoa, que se llama Gregory Custodia. Eso fue el 17 de abril. El del manga larga, que es el más reciente, es David de los Santos. Esas son las tres víctimas más recientes de la tortura y de la barbarie policial que está viviendo República Dominicana en este momento. Pero yo debo decirte algo, Beba. Por favor. La situación que está viviendo República Dominicana en este momento es posible. que se desprenda de un plan dentro de la Policía Nacional para hacer saltar el nuevo jefe de la policía que se llama Alberto Ten. Ahí hay una estructura corrupta dentro de la policía que en el momento en que no están percibiendo recursos que deban de percibir y que quizás el jefe de la policía sea opuesto a algunos privilegios internos que hay que dar allá adentro, la reacción viene de manera repentina contra el propio jefe de la policía. Me atrevo a decir que hay un plan en contra del nuevo jefe de la policía desde adentro para que lo quiten de esa posición. Porque no puede ser posible, señores. Tú sabes que es insoportable. Que en un mes, tres jóvenes. No puede ser, Gilbert. De 30 años. Pero además de eso, Gilbert, que subestimen la inteligencia del pueblo dominicano. ¿Cómo va a salir un vocero con todo el respeto a decir que se infringió los golpes él porque estaba pasando por un problema de salud mental? Cuando tiene golpes, según lo reportado por el Ignacy, detrás de las rodillas. No, así no se puede. Díganme ustedes cómo alguien esposado, señores, inconsciente, se puede auto-infringir golpes. Entonces, cuando subestiman la inteligencia del pueblo dominicano, realmente es doloroso, Gilbert. Ahí es cuando realmente se hace preciso, se hace, yo digo que imperioso solicitar que se lleve a cabo la tan mencionada de hace años, reforma policial. Eso no va a dar resultado, Eva. Yo te lo he dicho en varias oportunidades aquí en este programa, lo he dicho. Dios mío, pero es que hay que hacerlo, Gilbert. No podemos seguir aguantando injusticias. Lo he dicho, eso no va a dar resultado, Eva. Lo que pasa es que hay una cultura de la policía que es una policía de la era de Trujillo. Y ese trujillismo no se ha sacado de la Policía Nacional. Pues hay que hacer algo. Mientras hayan policías que digan que el jefe es él, en una unidad de dos policías que dicen yo soy el jefe, aquí el que manda soy yo, lamentablemente la ciudadanía tiene que estar temerosa y eso va a seguir ocurriendo. Pero nosotros iniciamos este segmento hablando de los derechos humanos, trasladados a la Constitución como derechos fundamentales. Por favor, el derecho a la vida es un derecho fundamental. No le pida a la policía que respete derechos humanos. Entonces no, no puede ser, se tiene que hacer algo, se tiene que hacer algo. Lamentablemente no vamos a tener eso. No, no puede ser, entonces el pueblo se va a acostar a dormir y que sigan matando a personas en la policía, no podemos aceptarlo. Esto viene con una policía que de golpe y porrazo la resuelvan inmediatamente. Ese edificio de la policía hay que demolerlo, hay que demolerlo. No se aguanta ya tanta injusticia. Como ocurrió con el Morgan. Esa madre, como tú le dices a esa madre que eso va a seguir pasando, por Dios. Entonces. Un muchacho de 24 años, graduado de profesor de educación física. Una vida truncada. Con honores, con honores. Entonces son tantas injusticias que tú dices, hay que hacer algo, señora. Pero hay tanta irresponsabilidad dentro de la institución que el joven que fue torturado en San José de Ocoa, el informe no ha salido todavía. Así es. Y la familia con este suceso salió nuevamente, Gilbert, precisamente de San José de Ocoa. Que la familia con esto que acaba de ocurrir ha tomado fuerza para envalentonarse y exigir nuevamente que esa investigación se abre y que el proceso continúe. Entonces los hijos de Machepa son los que están sufriendo este tema. Terrible. Ahora, ¿quién es la persona con quien discutió David de los Santos en Agoramor? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Quién es esa dama? ¿Esa es la mujer de un general? ¿Es un empresario? ¿Fue con un general? ¿Cuál es el rango con la persona que él discutió, que se lo llevaron preso y la tortura que le dieron perdió la vida? Eso tiene que ser investigado. Claro que sí. Y en el informe de Inasip eso no sale porque solamente un informe de manera que relata los golpes que le dieron. Y la plaza comercial, voy a mencionarla, Agoramor dijo que puede, claro, que facilita todos los videos. Si hay la vinculación de un general o un empresario de importancia del país, no espere que esos videos vayan a dar las imágenes. No lo espere, Beba. No, pero entonces aquí la ley para quién es entonces. No lo espere, Beba. La mayoría de la población es una población trabajadora. El 80% se podría decir, o cercano al 80%, es precisamente la persona trabajadora que sale día a día a ganarse sus chelitos para poder mantenerse. Y es esa la que no tiene justicia. Lamento decirte que la ley es para los pendejos en este país, Beba. Qué terrible. Si a ti, que eres una gran presentadora dominicana y a nivel mundial te conocen, te pasa algo, se hace y se mueve cielo y tierra. Eso es injusto. Si hay un hijo de Machepa que lo atropellan la Policía Nacional, eso lo dejan así. Qué dolor, qué dolor. Y si yo estoy hablando mentira, la gente que lo exprese. Qué dolor da eso. Eso es así. Beba, en otro orden rápidamente. Por favor, mi amor. Para dejarte este espectáculo a ti, el doctor Guido Gómez Mazara anunció hace unos minutos que va a buscar la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Además que... Lamento decirle a Guido Gómez Mazara que está tirando pa'l monte. ¿Por qué, Gilbert? ¿Por qué, Gilbert? Perdió un round en participar como candidato a dirigir el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué hizo, no qué hizo? Lo sacaron del line-up. Lo sacaron del juego. Y ahora está diciendo que va a buscar la candidatura presidencial. Nadie le gana la candidatura presidencial a Luis Abinader dentro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Puede bajar Jesucristo y no se lo va a ganar? Bueno, esa es otra cosa. Pero lamentablemente, Guido Gómez Mazara... Ay, mira a Osiris, mira a Osiris ahí. Déjame echarle flores a Osiris. Sí, ese es Osiris Mora. Ay, tan bello, nuestro compañero. Extraordinario periodista dominicano. Extraordinario. Y de este medio. Ajá, y fue el que hizo la pregunta justamente que desembocó y desencadenó esa respuesta. Pero, Beba, debo decirte que Guido es un hombre joven con mucho talento político. Y pienso que la encerrona que tiene dentro del PRM solo se resuelve si él se va de esa organización política. Y ha llegado reciente, no creo que vaya a brincar tanto, pero en lo que tiene que ver con su aspiración a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno para el año 2024, Listation. No creo que lo logre. Usted no puede luchar contra el poder, y él lo sabe. El poder pesa tanto, Beba, como una cubeta de piedra en la espalda. Y lo sabe Leonel, lo sabe Danilo, lo sabe Hipólito Mejía, y lo sabe Luisa Binader, y él también lo sabe. Beba, concluimos por el día de hoy. Gracias, mi querido.